Bien, pues solamente comentarte que el día de hoy lo que estamos observando para lo que es el dólar es que se encuentra con un nivel de apreciación de 1.3%, está operando en 23.73%. Aquí, bueno, comentarte un poquito el entorno de los mercados. El día de hoy pues hubo una noticia un tanto negativa, dando seguimiento a la baja que dio Fitch ayer de baja de calificación a México. El día de hoy anuncia una serie de bajas de calificaciones que incluyen los APMX, y que también se incluye a la CFE. El de mayor impacto indudable es la parte de Pemex, que le está bajando de WB a BB-. Y bueno, aquí esto se une a las bajas que anteriormente ya le habían dado otras instituciones como Moody's, que el 31 de marzo había bajado a Pemex a A3. Y Standard & Poor's, que también le degradó el nivel de BBB positivo a BBB. Entonces esto, como hemos venido señalando, responde al entorno de debilidad de los precios del petróleo y a la desaceleración económica. Eso para la parte de México. Pese a este entorno, lo que estamos notando para la bolsa de valores el día de hoy es que está subiendo 2%. Aquí estamos viendo un ligero optimismo, y esto viene desde el punto de vista internacional, en donde también allá los mercados están teniendo un avance relevante de 1.5%, por ejemplo, en el Standard & Poor's o de 2.2% en el Dow Jones. Y mucho por las noticias que el plan de reactivación económica que señaló desde anoche el presidente Donald Trump, en el que está indicando que pudiera estarse abriendo, reactivando la economía y abriendo algunas zonas a partir del 15 de mayo, esto lo estaría haciendo en las zonas que no estén tan afectadas por la epidemia. Argentina sería paulatino, le está dejando a los responsables de cada uno de los estados que tomen esta decisión. Y bueno, esto sumado también a la noticia muy temprana de que hay respuesta hacia una vacuna que ya se está desarrollando y que ha dado una respuesta favorable en su uso, en las pruebas que se le están haciendo. Estas dos situaciones positivas que te podrían estar diciendo que ya tienes una vacuna y que la economía puede reactivarse, está haciendo que los mercados allá tengan un impulso, y México, pues siguiendo este desempeño de sus pares a nivel internacional, también presenta avance. Está también de la mano siguiendo y a la espera de los reportes de las empresas. Como te comentaba, ayer las empresas del Grupo Alfa dieron a conocer sus cifras. Estas fueron débiles, tal cual se estaban anticipando. Y bueno, hacia adelante y la siguiente semana empezará la temporada más fuerte de reportes en México. Y vamos a estar siguiendo de la mano qué es lo que van a estar anunciándonos las empresas. Con gusto vamos a estar informando qué es lo que cada empresa dice respecto al coronavirus. Y este sería el reporte del mercado el día de hoy. Muy interesante y simplemente mi pregunta sería, entonces, esta calificación. ¿Nos podrías dar un breve, mini resumen de qué es una calificadora? Ahora nos decías que por el tema del petróleo nos están ajustando esta calificación. ¿Qué hace y cuál es el impacto de estas calificadoras, amiga? Mira, básicamente lo que ellos están midiendo es el riesgo, el riesgo país de que tú no puedas cumplir con los pagos en crédito o los bonos en los que pudieras estar incurriendo. Y en el caso de Pemex, recuerda que, pues bueno, ha emitido de alguna manera muchísimos instrumentos de deuda. Lo que se está midiendo o lo que le están diciendo ahorita es que el nivel de precios del petróleo, que como señalábamos ha estado a la baja y ha alcanzado niveles mínimos, estaría afectando los ingresos para la petrolera. Con esto no tendría los recursos suficientes, no solamente para solventar sus obligaciones primarias, que es la propia operación del negocio, sino para estar cumpliendo con los pagos de bonos hacia los inversionistas. Entonces, esto es lo que califican ellos, el riesgo de impago, tanto de las empresas como de los países. En el caso de México, pues bueno, califican a México, que fue ayer, y ahorita es Pemex, y una serie de empresas que también les emitieron una calificación a otras, incluso las dejan estables, porque a veces cuando tú vas y pides un financiamiento, te ligan el riesgo a tu país. Entonces, empresas, por ejemplo, como Liverpool, a la cual la dejaron estable, bueno, ahí están diciendo que sí tendría la capacidad, a pesar del entorno de precios de aceleración, de generar los flujos suficientes para poder hacer, responder a sus compromisos de pago. Básicamente, esa es la idea. Eso es súper bien. La verdad, te agradezco muchísimo esta explicación. Marisol Huerta, experta bursátil, y una de las mejores que yo que hablo con tanto analista, y te lo digo en serio, amiga, pues muy buenas tardes y gracias por tu reporte. Gracias, hasta luego. Pues ustedes lo escucharon, amigos. Ahora pasamos a las noticias más importantes de hoy en el mundo de los negocios. Gracias. Gracias.